Segunda situación, user experience se empieza a introducir al discurso de la organización. El típico síntoma que manifiesta esto es en las publicidades de la empresa, por ejemplo, cuando se promocionan productos o servicios de la empresa, se dice que son fáciles de usar, que es muy simple, que es muy rápido, ese tipo de cosas. Es una incorporación de user experience en el plano discursivo. Este nivel lo llamamos el nivel autorreferencial. Es cuando se diseñan los productos o servicios de la organización como si los que los van a usar fuese la propia organización, que tiene los mismos intereses que un usuario final, digamos, tiene los mismos intereses que la propia organización y quiere tanto a su producto o a su servicio como la propia organización. Entonces, los usuarios finales son muy parecidos a lo mejor a los diseñadores, que diseñaron esas interfaces, o el sitio web de la empresa, por ejemplo, o una aplicación, o lo que sea, o muy parecidos a los desarrolladores. Entonces, van a estar pendientes de los colorcitos que se pusieron en tal lado, de cómo funciona determinada cosa, o al negocio. Sin embargo, el usuario final, el usuario de carne y hueso, el cliente de una empresa, o el empleado, si se trata de una herramienta interna de la organización, no forma parte ni participa del proceso de diseño y desarrollo de esos productos y esos servicios. Y lo que suele suceder en estas organizaciones es que nunca nadie vio a un usuario final usando el sitio web de la empresa o la aplicación. O capaz tampoco lo quieren ver, porque sospechan que tienen algún problemita y prefieren no verlo, digamos. Las barreras que podemos encontrar en este nivel es la típica restricciones presupuestarias. No tenemos plata para poder hacer pruebas con usuarios, por ejemplo. No tenemos tiempo. Tengo un proyecto muy acotado, tenemos que salir rápido, no hay tiempo para meter pruebas con usuarios en el medio del proyecto. Y tampoco tenemos quien lo haga. Carencia de recursos. ¿Sí? Carencia de recursos.